Yo soy Jorge Javier Leguizamón, papá de Fernando. Fernando, el día 18 de diciembre, 11 y 20 de la noche, termina de comer un asado en casa, porque me he egresado, yo he egresado de la secundaria. Y bueno, a raíz de eso estuvimos festejando esa noche, en la cual se dirigió a la casa de su señora a ver a su hijo, y recibió la noticia que su concuñado le había robado el nebulizador, se lo fue a reclamar, se encontró en el medio de una discusión, lo patotearon, le pegaron palazo, lo apedraron, salió corriendo a buscar en ayuda a mi hermano para poder socorrer a su familia, porque el nieto del policía y el hijo del policía lo patotearon. Cuando mi hijo llega al lugar del hecho, en donde él encontró su muerte, lo arremataron con un tiro en la nuca. Fernando era un pibe de barrio, gente buena, trabajadora, nos ayudó a nosotros a construir nuestra casa. Él se recibió de técnico de electromecánica. Este año ingresaba a la carrera de ingeniería. Y tenía muchos proyectos conmigo, con su familia, con sus primos, con sus hermanos, en la cual una mano cobarde le arrebató la vida sin decirle nada. Fernando dejó a Ian de dos años, Anita de seis meses y medio que está por venir. Su familia no encuentra consuelo. Sus amigos preguntan por qué Fernando, porque Fernando era una persona de mucho corazón. Era una persona que tenía mucha bondad. Él lo que tenía, lo daba. Sin ir más lejos, su madre le había regalado una campera y cuando venía saliendo de su colegio, el último año, vio a un chico que estaba en una esquina muriéndose de frío, se sacó su campera y se la regaló. Entonces esas cosas puedo decir de mi hijo, que hoy la gente le escribe en el FEI que Fer no se merecía esto. Porque Fer no era un pibe de mala vida. No era un pibe que andaba jodiendo por ahí. Él dejó su mochila con herramientas de trabajo. Mi hijo no tenía otra cosa que era trabajar y seguir para adelante. Esto a nosotros nos arruinó la vida, nos mató en vida a todos. Nosotros no encontramos consuelo. Y bueno, queremos que sea justicia. Venimos a apoyar a la gente que está en el mismo dolor de nosotros a interiorizarnos de estos casos que nosotros no estábamos enterados y que son muchos, con el mismo dolor, con el mismo sentimiento. Son demasiado. Es lo que hoy está pasando este bendito país. Esta sociedad que trabaja, se levanta todos los días. El pedido de justicia se encuentra en la UFI número 2. Hasta ahora no hay ningún detenido. La UFI se encuentra en Hipólito Yrigoyen y Ocampos. El fiscal muy atento por ahora. No puedo decir lo contrario. Me pide que las cosas que va a hacer son a paso firme. No quiera apurar la causa. Yo no puedo acusar a nadie en especial porque esa noche no estuve. Yo llegué solamente para recatar a mi hijo y ya verlo al hospital agonizando. Lo que sí puedo decir a la gente que me vio criar en ese barrio y que fue la que estuvo ahí, que vio todo, fueron mucha gente que me vio criar, que me vio crecer, que me vio formar mi familia. El padre de uno de los involucrados es policía. La pelea se inicia con el nieto del policía. El policía estuvo en el momento de la discusión. Pusieron muchas trabas. A mi hijo me lo entregaron después de cuatro días. Es como que no se te cierra mucho, ¿no?, al haber un policía en el medio. Es, eh, hay una mano negra. Nosotros fuimos perseguidos por el accionar policial. Nos tuvimos que mudar todo de nuestra casa. Somos unos 24 de familia. Somos, toda la vida estuvimos en ese barrio. Y todos nos tuvimos que mudar. Dejando una historia atrás.